En un lugar de la realidad, de cuyo nombre no quiero acordarme, caminaban un día Buda y su amigo, el sabio Lissi. Caminando, llegaron a una ciudad en la que al parecer se celebraba una gran fiesta. El sabio Lissi se acercó a un niño y le preguntó qué era esa celebración. El niño le respondió que el rey en su cumpleaños, para demostrar su bondad, liberaba a todas las palomas de los palomares. El sabio Lissi, extrañado, le preguntó cómo llegaban esas palomas a esos palomares. El niño le contó que pocos días antes de esa celebración, el rey era obsequiado por todos sus súbditos con palomas que cazaban en el campo, para luego, en ese día, poder liberarlas. Lissi se acercó a donde el rey impartía sus lecturas y sus consejos a sus conciudadanos. Acercándose a él y reverenciándolo como el rey se merecía, le preguntó, Amado rey, ¿no cree su excelencia que sería más justo que en lugar de hacer cazar las palomas para luego liberarlas, simplemente no las cazase, a lo que el sabio rey contestó que llevaba toda la razón? La moraleja de esta historia es fácil, la libertad no se da, simplemente no se quita. Ya sabéis muchachos, somos uno, soy otro tú. La moraleja de esta historia es fácil, la libertad no se da, simplemente no se da, simplemente no se da, simplemente no se da.